Gente como están, el día de hoy quiero compartir un poco del material que hace Pegasus Boy. Un chico de México que eligió hacer hardtrap porque es el estilo que más le queda mejor. Escuché su canción llamada Farsante y es uno de sus mejores temas. Para la gente que le guste este estilo agresivo, se lo recomiendo totalmente. Dejaré link en descripción de su video, así que suscríbanse porque estará subiendo nuevo material próximamente y si quieren aparecer en mi próximo video, solo vayan y dejen un comentario diciendo que van de parte mía. Amigos, el día de hoy decidí ver la entrevista que Rafa de Flow Italiano le realizó a Saramay. Esta es la primera entrevista que Saramay brinda después de salir preso. De hecho, me parece que la entrevista estaba cuadrada tiempo antes que Saramay quedara detenido. Pero bueno, les dejaré el link del video completo aquí en descripción, al igual que las redes de Flow Italiano, para que estén pendientes al contenido de la página. Como lo dije antes, me vi la entrevista a Saramay y decidí hacer un video compartiendo un par de cositas que se hablaron y que me parecieron interesantes. Así que comienzo contándoles que Saramay, en este preciso momento, está a full con su trabajo. Hay muchos pendientes que tiene por resolver, ya que después de estar un mes encerrado, se retrasaron muchas cosas y el tiempo no vuelve, así que no queda más que chingarle. Hace poco lo vimos trabajando en el rodaje para el videoclip de Takabro en el Himalaya 2, que además sale el día de mañana con más de 9 minutos de duración. 9 minutos de puro chanteo. No se puede esperar menos para alguien que su mejor cualidad es escribir barras, barras y más barras. Yo estaba hablando con Nahuel, que me había dicho que iba a salir la segunda parte de Himalaya. Tú ya la anunciaste, brother. El tema ya está hecho, ¿ok? Ya está hecho, sí. 9 minutos, 45 segundos. Dios mío. ¿Tiene coro o son 9 minutos de chanteo de rap de verso? No, 9 minutos de chanteo. Ay, Dios mío. Saramay siempre ha estado en boca de la gente, sea para bien o para mal, esto al final resulta ser bueno. Y justamente hace unos días se volvió a crear controversia después de que éste lanzara un mensaje por medio de la red social de Instagram. Tirando declaraciones como que él cambió la escena el año pasado, que él hizo sonar el reggaetón en Argentina y que él fue la inspiración para muchos que ahora mismo hacen malianteo. Así que bueno, durante la entrevista, Rafa aprovechó para preguntar esto a Saramay. Si él creía que era uno de los responsables de pegar el reggaetón en Argentina. Así que Sara respondió lo siguiente. Tú dijiste una cosa que yo creo que a muchos le dolió, pero yo creo que estoy un poquito de acuerdo contigo. El reggaetón de Argentina no es que nunca ha trascendido, pero yo creo que como que pocas veces o casi nunca ha salido del país. Yo creo que gracias a ti y gracias a otros colegas tuyos, ahora es que el reggaetón argentino se está dejando sentir. ¿Tú crees que eres uno de los responsables de pegar el reggaetón argentino mundialmente? Yo creo que yo me declaro el máximo responsable, el máximo culpable. Porque esto venía, el reggaetón venía hace tiempo, como quizás también había artistas que hacían malianteo, pero nunca pudo haber una explosión en eso, digamos. Que un artista de Argentina tenga las conexiones para grabar malianteo con artistas de España, con artistas de México, con artistas de Puerto Rico, de Latinoamérica. O sea, porque no es solo traerlo acá, sino que también es mi esencia, o sea, mi estilo, mi forma de rapear, mi flow, también llevarlo para afuera. ¿Entendés? Después de esas declaraciones pasamos a otra cosa más emocionante, que vienen siendo las colaboraciones. Era obvio que Rafa le tenía que preguntar a Sara esto. Así que bueno, les cuento rápidamente que Saramay nos contó cómo fue que se dio la conexión con Ñejo, nos contó que con Davo tiene una buena relación y que tiene un temazo planeado perfectamente para abrirse más puertas en México. Nos contó que tiene un reggaetón con el español Jumbif y que también tiene pensado lanzar una canción con De La Ghetto. También Ñejo subió un preview, brother. Con Ñejo. ¿Volvió Ñejo a hacer el malianteo de antes? Dicho por él, me lo dijo a mí. ¿Cómo se creó la conexión, brother? Yo le mandé mensaje a cara de perro. Le mandé mensaje. Le dije, tenés que volver a hacer este reggaetón. Le dije, le etiqueté una historia. Creo que le había etiquetado una historia de automóvil, el tema de él. Y si la ves, no me acuerdo. Dije, hace falta más reggaetón, no le fui como a este, Ñejo. Le etiqueté. Y me puso claro, no sé qué me contestó. Y empezamos a hablar. Y no sé, yo supongo que me conocía porque la charla estaba muy fluida ya desde el principio. Era como que nos conocíamos. Y él al segundo que yo le tiré la propuesta lo confirmó. Y yo a los dos, tres días caigo preso. A los dos, tres días. Y yo adentro me acordaba que la canción esta, o sea, que yo había grabado una canción por la cual había hecho el videoclip por el que salió la imagen, ¿viste? Dije, no, no voy a sacar la canción porque el videoclip me va a traer problemas por el tema de las armas, las restricciones que me pusieron, bla, bla, bla. Y dije, bueno, voy a grabar la canción, la voy a rehacer de vuelta, pero ese escribillo lo tengo que cantar con niejo, dije. O sea, el tema ya lo estaba planeando de adentro, cuando ya estaba preso. Y ya cuando salí a estar preso, apenas salgo, como con mi familia y hago una videollamada con niejo. Porque yo tenía el teléfono, hacemos una videollamada y a la media hora ya mi productor le pasa la canción. Y hace una semana más o menos que ya me pasó la canción terminada. Realmente, te quiero preguntar también de MC Davo, ¿no? Porque es otra gombia súper esperada, ¿no? Sí, Davo, Davo un capo. Con Davo hablo todos los días, hablo todos los días con Davo. Y aparte de que con Davo hicimos una bomba, amigo, ¿qué te diga? No, 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 no. Los del país están en mi WhatsApp. ¡Ah, qué palo! Y él la arranca así, porque tú eres WhatsApp, WhatsApp, una canción de Teo Calderón. ¡Bah! Me gusta a veces revivir canciones viejas de reggaetón. Lo hago mucho. Ahora tengo una con Yung Biff. ¿Conocés a Yung Biff que está ahí en España? Sí, claro que sí. Bueno, con Yung Biff también tengo un reggaetón. Que ahora lo vamos a filmar también en dos días. Hay muchas colaboraciones internacionales, ¿no? O sea... Ah, tengo una canción para sacar con De La Geto también. ¡Ay, qué! ¿En serio? Sí, sí. ¿No estás loco? Hablo con De La Geto, hablé... Hace... ¿cuándo fue? Sí, hace 10 días empezamos a hablar. También le mandé mensaje. En serio. Y dije... ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo está todo bien? Tengo algo para ver cómo montar a los Mishisi al toque. Al toque. Mucha gente esperaba que se le preguntara a Saramay sobre Elegante, ya que desde el primer día se les ha comparado a los dos por ser exponentes relativamente parecidos. Los dos hacen maleanteo. Aunque Elegante sea Cumbiero y Saramay Rapero. Además, con la reciente caja negra de Elegante, todo se fue a la mierda y la gente hizo más grande todo creando problemas entre ellos al compararlos siempre en todo momento. Pero bueno, sí que se pudo hablar un poco sobre Elegante a partir de la entrevista que el mismo Rafa le realizó meses atrás. Así que antes de todo, para ponerlos en contexto, les comparto primero el fragmento donde Rafa y Elegante hablan de Saramay. ¿Tienes conexión también con Sara, con Saramay, que es otro de los artistas que se está rompiendo? ¿Cómo ve la cosa? Porque, no sé, él también hace como maleanteo, todo bien, todo paz. ¿Tienes una comunicación con él? ¿Cómo ve la cosa? Saramay. Y no, no. Creo, sinceramente, que es el único que no tuve contacto hasta ahora, que no compartí nada, y la gente nos compara mucho. Me imagino. Los comentarios es, Elegante Saramay te arruina o Elegante vos lo arruinás Saramay y están así, así, tipo, generando competencia. Yo, yo nada, a lo mejor, a mí, a mí me gusta el maleanteo y obvio que Saramay le remanda, eso fija. Pero, nada, el público tiene que entender que es mejor decir, mirá, esto y este le meten re piola. Tienen que ser los dos, no uno. Yo simplemente te digo, es un juego del público, por favor, no caigan en la tiradera, en estas cosas, porque si no pasa nada real, no hay nada, simplemente. Y quién sabe, mi gente, a lo mejor, podemos esperar un feed, a lo mejor, y se cae el internet, mi gente, si eso pasa. Un feed con Saramay, yo también diría, muy potente, muy potente, mal. Yo mismo sé que, que quedaría piola. Pero sí, la gente es así, como estamos diciendo. Está, hoy en día está tirando para el lado de la competencia, pero bueno, yo les dejo ahora saber que, no, que nada que ver. Estamos haciendo música y le estamos mandando piola, y eso no quiere decir que estamos generando competencia. Por si no vieron esta entrevista, también les voy a dejar el link aquí en descripción. Y ahora sí, les comparto lo que Saramay dijo sobre elegante. Claramente, la gente se esperaba que yo te preguntara de elegante. Todo el mundo es de elegante, claramente. Yo no quiero hacer controversia, no quiero que respondas a nada. No me gusta alimentar esas cosas. Yo simplemente te quiero decir, yo la entrevisté en enero, él habló muy bien de ti. En mi entrevista, yo no sé si tú llegas a saberlo. Él habló muy bien de ti. Él me, yo le dije. No, yo no lo veo mucho. Yo veo quizás cuando algún fanático me pasa algo, pero, como te dije, yo estoy ocupado en lo mío. Yo sé eso, brother. Yo simplemente te quiero decir lo que él me dijo. Él me dijo, Rafa, en mi opinión, una colaboración de los dos sería increíblemente potente. Luego pasaron tres meses, pasó lo que pasó. Yo simplemente quiero aprovechar que estoy contigo para decirle a la gente, mi gente, no crean guerras ustedes. Por favor, no caigan. No, las controversias las generan la gente que tiene al lado del artista, la gente del público, y tampoco no se puede generar controversia entre un rapero y un timbiero. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Otra cosa. El mismo lo dice que es cumbiero, yo soy rapero, así que cada uno tiene su torta y cada uno come de su torta. No se puede generar controversia entre un cumbiero y un rapero. Esas fueron las palabras de Saramay. Esa es la opinión de él y claramente se debe respetar. Desafortunadamente, con todo esto, veo muy cerrada la posibilidad de que Sara y Elegante algún día lleguen a colaborar. Aún así, no se pierde la esperanza, ya que esto podría ser interesante. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Les recuerdo una vez más que si quieren ver la entrevista completa a Saramay, les dejaré el link aquí en descripción para que se vayan a dar una vuelta por todo el contenido que tiene. Les puedo adelantar que Saramay habló de cómo arregló los problemas con Duki, habló de la escena argentina, confesó que tiene pensado viajar por unos cuantos meses a México o España debido a que la gente de su propio país no lo valora y muchas, muchas cosas más. Así que no lo piensen y vayan a ver todo eso. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chao.